Sin embargo, les tenemos que hablar del silencio atronador de Marlaska, de Álvarez, de Robles y de Sanz ante la avalancha de inmigratoria en Ceuta. La presión inmigratoria que vive Ceuta en los últimos días es asfixiante. La delegada del Gobierno de la Ciudad Autónoma, la socialista Cristina Pérez, afirmó el pasado lunes que la situación es extrema, ya que tan solo el domingo, fíjense, intentaron entrar en la región desde Marruecos y Argelia, 1.500 personas, a la vez que expresó que solo pueden devolver una media de 150 individuos. En la misma línea se manifestó el presidente Ceutí, el popular Juan Vivas, que pidió auxilio. Acabamos de escucharle al Gobierno Central por la enorme presión migratoria. No obstante, la respuesta de los principales responsables del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha sido inexistente. Los titulares de los ministerios del Interior, Exteriores, Defensa e Inmigraciones, Fernando Grande Marlaska, José Manuel Álvarez, que está el tipo en otras cosas, Margarita Robles y el MASA, y respectivamente han mantenido silencio sin vergüenza. Pero no solamente es Ceuta y Medilla, perdóname. Hombre, claro, naturalmente. Es Canarias, es Baleares, es la Península. Lo vimos ayer. Y se puede hacer otro tipo de política sobre la inmigración. No sé si lo estará intentando el presidente en este viaje a Maruguitania, a Senegal y a Gambia, pero se puede hacer y que tenga un efecto evidente. Es decir, lo tenemos. Lo que pasa es que, claro, aquí hay un rumor formidable y un conocimiento formidable que es que a nadie les gusta o nos gusta que nos llamen racista. Entonces, cualquier actitud de sensatez con respecto al tema de la inmigración, la inmigración estamos hablando ilegal, ya tienden a ser que eres un ultraderechista, un fascista o un racista. Pero, por ejemplo, los datos que están dando Italia después de llegar a un acuerdo con Túnez es que ha bajado un 63% la llegada de inmigrantes ilegales a las costas italianas. Aquí podríamos hacer algo, algo, alguna mínima, porque es incapaz el Estado, el gobierno, las autonomías, las ciudades que los acogen de soportar esta presión migratoria que tenemos. Es que están pidiendo auxilio. Esto no nos da tiempo, pero podríamos ver también colapsado el aeropuerto de Tenerife por la llegada de inmigrantes ilegales. Mañana, de todas formas, fiel a nuestro compromiso de informar. Por supuesto, les vamos a dar cumplida cuenta de las noticias de mañana y de algunas que se nos han quedado hoy.